Oración de la mañana con el Padre Marcos Galvis. Velen y oren para que no caigan en tentación. Todo lo que pidan en la oración, con tal de que crean, lo recibirán. Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 22. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración de la mañana. Salmo responsorial del Salmo número 20. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Se alegra con el triunfo que le has dado. Le otorgaste lo que él tanto anhelaba. No rechazaste el ruego de sus labios. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Lo proclamaste, Señor, de bendiciones. Con oro has coronado su cabeza. La vida te pidió. La vida te pidió. Tú se la diste. Una vida por los siglos duradera. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Tu victoria, Señor, le ha dado fama. Lo has cubierto de gloria y de grandeza. Sin cesar, le concedes tus favores y lo colmas de gozo en tu presencia. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Señor de mi corazón, qué bien se siente estar en tu presencia para dar un buen inicio a este día que comienza. Gracias, porque después de un buen descanso que me concediste, ya puedo empezar con más energía todas las actividades que he planeado para hoy. Esta mañana pongo todo en tus manos, dándote gracias nuevamente por este hermoso regalo de la vida. Todas las bendiciones que derramas sobre mí y sobre mis seres queridos hacen que mi corazón se sienta muy agradecido. Gracias, porque no te apartaste de mí en los momentos donde he llegado a sentir que la noche me consume de dolor y de preocupaciones. Adorado Padre, toda mi vida está en ti. Te pido que por favor ordenes mis pensamientos y me llenes de sabiduría para una solución idónea a todas las adversidades que se avecinen o que voy llevando ya hace tiempo atrás. Aleja toda tristeza que me impide tener una visión más clara de tus senderos. Permite, por favor, Señor, que este día sea de mucho favor con todo lo que te pido. No rechaces el ruego de mis labios y otórgame lo que tanto anhelo si es tu voluntad. Gracias, maravilloso Dios, por colmarme la vida de bendiciones. Gracias porque me das la seguridad de que caminas a mi lado y me acompañarás a donde vaya con tu gracia. Hoy te ofrezco con mucha devoción la vida de mi familia. Gracias por darme la oportunidad de compartir momentos con ellos, de los cuales muchos en este mundo desearían tener y no pueden obtener este privilegio. Y por los cuales hoy en especial te levo una oración. Te pido por todas las personas que no tienen familia o que han perdido un miembro de familia. Te pido por esas personas que se sienten solas y no cuentan con el apoyo, con el cariño, con la comprensión de un miembro de familia que no cuentan con el calor de un dulce hogar. Tú no excluyes a nadie, para ti todos son importantes, para ti todos son iguales y sientes compasión por los más despreciados, los excluidos, los excluidos, los considerados malos sin remedio. Y por ellos yo hoy te pido para que puedan sentir tu amor y tu compañía. Amén. Hola familia, les saluda con muchísimo cariño su hermana en Cristo, Doris, deseando que Dios los bendiga en este fin de semana. Que bendiga tu hogar, tu trabajo y que bendiga cada paso que des. Te invito amablemente a darle un me gusta al video, a dejar tu comentario y a compartirlo. Muchas gracias y hasta mañana primeramente Dios. Los quiero mucho. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanzas de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis. Y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.